tiempo, tiempo, reloj, reloj, reloj de pulsera, reloj de pulsera, hora, 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 minuto, minuto, segundo, segundo, medio, medio, madrugada, madrugada, mañana, mañana, día, día, tarde, 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 cena, cena, noche, noche, desayuno, desayuno, fecha, fecha, anteayer, anteayer, ayer, ayer, hoy, hoy, mañana, mañana, pasado mañana, pasado mañana, pasado mañana, día, 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 semana, semana, mes, mes, año, 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 lunes, 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 martes, 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 miércoles, miércoles, jueves, 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 viernes, 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 sábado, sábado, domingo, domingo, maíz, enero, 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 febrero, febrero, marzo, marzo, abril, abril, mayo, mayo, junio, junio, julio, 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 agosto, agosto, septiembre, septiembre, octubre, octubre, noviembre, noviembre, diciembre, diciembre, calendario, calendario, tiempo, tiempo, cálido, cálido, viento, viento, gota de lluvia, gota de lluvia, frío, frío, aguacero, aguacero, tormenta, tormenta, caliente, caliente, pronóstico del tiempo, pronóstico del tiempo, sol, 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 niebla, niebla, lluvia, lluvia, sequía, sequía, precipitación, precipitación, paraguas, paraguas, rocío, rocío, hielo, 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 nieve, nieve, muñeco de nieve, muñeco de nieve, muñeco de nieve, inundación, inundación, sombrilla, sombrilla, relámpago, relámpago, temperatura, temperatura, nube, nube, cielo, 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 clima, clima, seco, seco, fresco, fresco, granizo, granizo, arcoiris, arcoiris, húmedo, húmedo, caída de la hoja, caída de la hoja, cosecha, 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 estación, 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 primavera, primavera, verano, verano, otoño, 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 invierno, 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 color, color rojo, rojo naranja, naranja amarillo, amarillo verde, verde azul, azul violeta, violeta rosa, rosa marrón, marrón oro, oro plata, plata gris, gris blanco, blanco negro, negro familia, familia padres, padres abuelo, abuelo abuela, abuela padre, padre madre, madre papá, papá mamá, mamá hijo, hijo hija, hija hermano, hermana hermano, hermana hermana, hermana nieto, nieto nieta, nieta gemelos, gemelos esposos, esposos esposo, esposo esposa esposa pariente, pariente tío, tío tía, tía primo, primo nombre, nombre apodo, apodo edad, edad cumpleaños, cumpleaños dirección, dirección amigo, amigo hombre, hombre mujer, mujer viejo, viejo viejo, viejo niño, niño bebé, bebé embarazada, embarazada pañal, pañal carricoche, carricoche canguro, canguro adoptar, adoptar casa, casa baño, baño baño sofá, sofá cama, cama cama, cama microondas microondas habitación 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 timbre timbre jardín 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 lavavajillas 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 desván desván almacén almacén ventana ventana grifo tejado grifo tejado 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 dormitorio 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 frigorífico 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 estantería 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 Espejo Espejo Lavadora Lavadora Techo Techo Limpio Limpio Lavabo Lavabo Sótano Sótano Escalera Escalera Puerta Puerta Piso Piso Llave Llave Garaje Garaje Salón Salón Armario Armario Basura Basura Inodoro 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 Bañera Bañera Cajón Cajón Aspiradora 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 Pared 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 Baño 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 Coz Cocina 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 Escoba 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 Silla Silla Recogedor Recogedor Entrada Entrada Patio Patio Mesa Mesa Escuela Escuela Jardín de infancia Jardín de infancia Escuela primaria Escuela primaria Escuela secundaria Escuela secundaria Escuela preparatoria Escuela preparatoria Universidad Universidad Enseñar Enseñar Difícil Difícil Reporte 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 Graduación Graduación Fácil 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 Biblioteca 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 Retraso 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 Estudiante 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 Respuesta 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 Asistencia 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 Examen 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 Pregunta Pregunta Aula 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 Borrador 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 Libro de texto Libro de texto Libro de texto cuaderno, cuaderno, pluma estilográfica, pluma estilográfica, profesor, profesor, lápiz, lápiz, ausencia, ausencia, trimestre, trimestre, deberes, deberes, beca, beca, aprender, aprender, asignatura, asignatura, historia, historia, matemáticas, matemáticas, química, química, psicología, psicología, economía, economía, educación física, educación física, arte, arte, biología, biología, ciencias, ciencias, astronomía, astronomía, geografía, geografía, música, música, física, física, trabajo, 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 viaje de trabajo, viaje de trabajo, oficina, oficina, retirarse, retirarse documento, documento vacaciones, vacaciones sala, sala presentación, presentación sueldo, sueldo impuesto, impuesto promoción, promoción compañero, compañero reunión, reunión bonus, bonus pensión, pensión mecánico, mecánico dentista, dentista periodista, periodista agricultor, agricultor fontanero, fontanero político, político policía, policía cocinero, cocinero programador, programador programador piloto, piloto abogado, abogado pescador, pescador pescador tripulante, tripulante contador, contador bombero, bombero 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 secretario 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 juez juez fotógrafo 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 peluquero 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 cartero 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 farmacéutico 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 ingeniero ingeniero veterinario veterinario banco banco balance balance cuenta cuenta cambio de divisa cambio de divisa efectivo efectivo dinero dinero comisión comisión cajero cajero billete 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 moneda moneda extranjera moneda extranjera moneda extranjera transferir dinero transferir dinero cheque 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 interés interés préstamo préstamo banca banca en línea banca en línea tipo tipo de cambio tipo de cambio tipo de cambio retirar retirar ingresar ingresar contraseña 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 catarro 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 enfermero 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 muleta 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 clínica dental clínica dental clínica dental dolor de cabeza dolor de cabeza prescripción prescripción médica prescripción médica caries caries síntoma síntoma seguridad social seguridad paciente 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 operación 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 dolor de muelas dolor de muelas medicina medicina doler medicina dolor dolor fiebre fiebre vendaje 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 farmacia farmacia herirse 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 mareado mareado tos 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 médico médico transporte transporte público transporte público rai 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 yate 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 destino destino ventanilla 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 barco 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 billete 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 moto moto parada parada puerto 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 casco 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 autobús autobús carril carril horario 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 estación 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 transferir 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 línea línea avión 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 boleto de avión boleto de avión puerta de embarque puerta de embarque puerta de embarque chalecos salvavidas chalecos salvavidas ida 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 y vuelta ida y vuelta ida y vuelta vuelo directo vuelo directo vuelo con escala vuelo con escala pasaporte pasaporte visa 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 despegar despegar aterrizar 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 clase turista clase turista clase turista primera primera clase primera clase asiento de ventana asiento de ventana asiento de pasillo asiento de pasillo asiento de pasillo salida de emergencia Salida de emergencia Equipaje Equipaje Tienda libre de impuestos Tienda libre de impuestos Aeropuerto Aeropuerto Comida de avión Comida de avión Cinturón de seguridad Cinturón de seguridad Conducción Conducción Túnel Túnel Aparcamiento Aparcamiento Prohibido aparcar Prohibido aparcar Peatón Peatón Carnet de conducir Carnet de conducir Gasolinera 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 Camión Camión Matrícula 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 Parar 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 Velocidad 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 Multa 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 Coche Coche Neumático Neumático Semáforo Semáforos 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 Conducir 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 Rueda 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 Violación Violación Rápido 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 Lavar el coche Lavar el coche Maletero 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 Lento Lento Paso de peatones Paso de peatones Echar gasolina Echar gasolina Conducir ebrio Conducir ebrio Aparcar Aparcar Freno Freno Intersección Intersección Vial Intersección Vial Exceso De velocidad Exceso De velocidad Faro Faro Alojamiento Alojamiento Hotel 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 Servicio de habitaciones Servicio de habitaciones Vista Vista Anular Anular Porter Portero 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 Champú Champú Cepillo de dientes Cepillo de dientes Pasta de dientes Pasta de dientes Satisfecho 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 Quejarse 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 Peine 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 Habitación individual Habitación individual Habitación doble Habitación doble Habitación doble Reservar Reservar Almoada Almohada Maquinilla de afeitar Maquinilla de afeitar Secador Secador de pelo Secador de pelo Toalla Toalla Papel higiénico Papel higiénico Manta Manta Jabón 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 Tienda 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 Producto 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 Caro 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 Barato 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 Cambiar 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 Venta Venta Mercado Mercado Pagar 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 Vender 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 Devolver Mercado de pulgas Compra Fecha de caducidad Supermercado Supermercado Calidad Comprar Grandes almacenes Producto lácteo Producto lácteo Reembolsar Reembolsar Recibo Recibo Caja Caja Agotado Agotado Zapatería 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 Papelería Papelería Agencia de viajes Agencia de viajes Verdullería 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 Carnicería Carnicería panadería, panadería, frutería, frutería, peluquería, peluquería, óptica, óptica, tintorería, tintorería, pescadería, pescadería, barbería, barbería, floristería, floristería, tienda de ropa, tienda de ropa, librería, librería, tienda de cosmética, tienda de cosmética, restaurante, restaurante, cafetería, cafetería, tarta, 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 galleta, 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 pedir, 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 vaso, 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 chocolate, chocolate, queso, 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 delicioso, 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 vino, 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 zumo, 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 helado, 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 pan, 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 postre, 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 té, 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 cuenta, 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 cerveza, cerveza café, café pajita, pajita alcohol, alcohol refresco, refresco menú, menú caramelo, caramelo cuchara, cuchara palillos, palillos tenedor, tenedor dulce, dulce salado, salado picante, picante agrio, agrio comida, comida carne, carne carne de ternera carne de ternera carne de cerdo carne de pollo carne de pollo carne de cordero carne de cordero Mariscos Salmón Atún Caballa Cangrejo Cangrejo Damba Damba Langosta Langosta Almeja Almeja Arroz Arroz Soja Soja Maíz Maíz Vinagre Vinagre Mostaza Mostaza Cucharón Cucharón Cuchillo Cuchillo Tabla de cortar Tabla de cortar Sartén Sartén Plato 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 Bandeja Bandeja Cuenco Cuenco Cacerola Cocinar 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 Come Come Comer Comida Comida Fruta 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 Uva 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 Barco 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 Melocotón Melocotón Disculpa Disculpa Sandía 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 Plátano 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 Limón 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 Melón 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 Mango 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 Kiwi Kiwi Mandarina Mandarina Fresa Fresa Cereza Cereza Verdura 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 Ajo 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 Patata 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 Tomate 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 Calabaza 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 Repollo 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 Cebolla 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 Pepino 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 Berenjena 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 guindilla zanahoria jengibre páprica batata animal jirafa león ciervo ratón ratón gorila gorila topo conejo conejo delfín delfín murciélago murciélago gato gato caballo caballo mono 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 toro toro ballena 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 cerdo cerdo oveja oveja ardilla 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 lobo lobo cebra 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 perro perro mapache 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 cabra cabra zorro 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 rinoceronte 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 pájaro pájaro águila águila cuervo 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 gorrión 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 golondrina golondrina avestruz 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 gaviota gaviota pato 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 gallo 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 pavo real pavo real pavo real paloma paloma búho 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 pingüino 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 pez pez calamar calamar pulpo pulpo tiburón tiburón tortuga 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 cocodrilo cocodrilo insecto insecto hormiga hormiga mariposa 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 araña 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 abeja 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 mosquito mosquito ropa 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 jersey 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 pendiente pendiente gafas gafas camiseta camiseta zapatillas 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 impermeable 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 guantes 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 colgante 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 abrigo 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 pijama pijama gorra 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 corbata corbata cinturón 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 tacones tacones falda falda zapatos zapatos pulsera 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 rebeca rebeca camisa 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 chancletas 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 botas 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 vestido 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 bolsillo 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 llevar llevar minifalda 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 botón 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 gafas de sol gafas de sol gafas de sol vaqueros 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 ropa interior ropa interior ropa interior capric耶 para la trocitos zapatos zapatos deportivos zapatos deportivos zapatos deportivos ropa deportiva tr CSS mochila mochila, mochila, anillo, anillo, amar, 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 gusta, gusta, abrazar, 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 boda, boda, luna de miel, luna de miel, feliz, feliz, hombre ideal, hombre ideal, aniversario de boda, aniversario de boda, novio, novio, novia, novia, matrimonio, matrimonio, divertido, divertido, conflicto, conflicto, extrañar, extrañar, compromiso, compromiso, propuesta de matrimonio, propuesta de matrimonio, anillo de matrimonio, anillo de matrimonio, novio, novio, novia, novia, banquete, banquete, invitación de boda, invitación de boda, triste, triste, traición, traición, mentira, mentira, separarse, separarse, olvidar, olvidar, celos, celos, seducir, seducir, engañar, 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 enfadado, enfadado, turismo, turismo, río, río, ciudad, 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 famoso, famoso, viaje, viaje, castillo, castillo, jardín botánico, jardín botánico, parque zoológico, parque zoológico, postal, postal, paisaje, 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 parque de atracciones, parque de atracciones, turista, turista, parque, 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 torre, torre, palacio, 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 campo, 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 montaña, 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 carretera, 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 museo, 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 mar, 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 lago, 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 mapa, 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 recuerdo, 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 regalo, 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 guía, guía, edificio, edificio rey, rey reina, reina príncipe, príncipe princesa, princesa deporte, deporte golf, golf fútbol, fútbol correr, correr billar, billar raqueta, raqueta boxeo, boxeo patín, patín natación tenis de mesa gimnasio piscina, piscina yoga, yoga badminton, badminton béisbol, béisbol balón, balón tenis, tenis voleybol, voleybol snowboard, snowboard baloncesto, baloncesto paseo, paseo paseo, paseo esquí, esquí 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 y y y y y y y y